Música Estamos realizando una jornada de inducción para los profesores y coordinadores de nuestras escuelas deportivas de fútbol y hockey. Tenemos más de 50 profesores y coordinadores en estos días y estamos buscando entregarles todas las herramientas que ellos necesitan para poder hacer los talleres de la mejor manera posible y también desarrollar habilidades socioemocionales en los niños y niñas. Música Han sido jornadas súper positivas, bastante buenas para nuestro aprendizaje. Siempre es bueno seguir aprendiendo y la información que nos han estado brindando vienen a reforzar obviamente conocimientos y a la vez también nuevas pautas, una nueva estructura de la cual tenemos que seguir y los alineamientos que también siempre es importante reforzarlos. Música En esta capacitación se han entregado herramientas súper prácticas y súper concretas para que nosotros como coordinadores y como entrenadores, profesores de todas las escuelas podamos hacer que el deporte realmente sea un medio para que los jugadores y jugadoras puedan desarrollar estas habilidades socioemocionales a través tanto del hockey como del fútbol. Música Hoy día fuimos como niños en el fondo, yo me sentí volviendo un poco al colegio, a un entrenamiento mío cuando jugaba al hockey. Y creo que así como nos sirvió hoy día, entre nosotros como profesores, a las niñas también les va a servir para unirse, para fiatar confianza, compartir más allá de lo que es entrar en una cancha, sino que esto va a ir más allá de dar un pase, hacer amistades, conocer lugares, otras personas, vivir la experiencia del deporte. Música Música Música